Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Bienvenidos a Tesco El día de hoy seguimos aquí en Londres, en el Reino Unido Y aquí hoy es Pancake Day, o sea, el día del hot cake Miren, y vamos a hacer hot cakes con nuestros amigos Mi Gisela va a comprar una vaca Tocala, te reto a que no la quieras llevar No la quiero llevar Gisela encontró estos una vez No sé si era en este súper o en otro, creo que en este Pero los buscamos en todo el resto de Tesco y no había Cuéntales por qué te gustan tanto, hermana Es como un chocorrol diagonal, como gancito y sabe delicioso Diana dice que es muy dulce Sí es dulce, pero no importa Vamos a ver qué otras cosas padres tienen aquí Tortillas Muchas tortillas de harina Misión, normal Tortillas de algo Sweet chili Hay que llevar Integrales Vegas ¿Por qué no llevamos Vegas ese día en vez de llevar con...? No sé, por tonta Ah, de este te decías, ¿no? Ah, de este te decías, ¿no? Ah, me encantan las Garlic Nani Por solo 65 pies, wow Yo digo que llevamos dos Yo también, estoy de acuerdo contigo, hermana Este es solo simple and simple ¿Cuánto pan hay aquí, oigan? Wow Wow, y aquí hay todavía más pan Pan, pan, pan Mucho pan Oh, mis galletas Oh, mis galletas Pero, ah, pero cuánto costaba Es que yo buscaba, bueno, sí, esas, pero... Pero en bolsa, ¿no? Ja, ja Pero si no están en bolsa, me las puedo llevar así No pasa nada Oigan, es que el shortcake es delicioso Lo amo Y en Corea, obviamente, es carísimo Dale, ah, ya está Y vean, no, es que son estas gallitas como de mantequilla Deliciosas Las amo ¿Quieres alguna otra? Mira, puedes decorarlo gingerbread Ay, pero ya pasé la época Yo creo que deberíamos hacer eso Solo por hacerlo Veamos Oigan, Cadbury aquí domina la nación Cadbury es una marca de chocolate Por si no sabían Pero lo tienen todo Todos los tipos de chocolates En todas las formas Sabores, huevos, todo Encontré la marca libre de los que me gustan Pero este no es de fresco Es lo que te iba a decir Pero no tiene el relleno Miren Ah, mira, acá hay otro Pero con otro relleno de chocolate Mini Roll Ay, qué rico Mira, ¿no querías un apple pie? Ahora le vas Pues apple es manzana, bebé Ah, de McDonald's Ah, de McDonald's Órale, seis horas Bueno, y ahí hay más El otro día mi amiga no me dejó comprar un pastel aquí Ah, qué mala amiga Eso no cuesta cinco libras Y vean, hay unos bien padres Como este Que es muy popular Que es como un roll date O You can always get the The emoji O si les gusta Star Wars O los superhéroes Avengers No me dejó pedir ninguno Miren Ah, este está lindo Mira, de Chango Mira, de Chango Qué rabia me da Qué rabia Qué rabia Exploremos qué más hay Ah, mira, la comida ya Aquí en Reino Unido El 80% de la comida que venden Es solo para meterla al horno Mira ¿Qué? Chicken Tikka Masala Pillow Rice Bombay Botato Y onion ¿Dos? Llévalo Yeah, it's gonna be about the same Sí, pues sí Mira, este Chicken Tikka Masala Con el arroz nada más ¿Y cuánto cuesta? Dos, tres No, pues mejor el otro ¿No? Es que, oigan Hoy queremos comer comida hindú Entonces Bueno, yo quiero Si tú quieres otra cosa We can llevar otra cosa Yo quiero un yogur Pero de beber Aquí están los quesos crema Aquí hay yogur para beber A ver Veamos Busquemos fresa Aquí Seriously, strawberry ¿Tú quieres uno? No ¿Aquí es yogur? No, es milkshake Ah, es milkshake Olvídenlo Sí, sí, ya veo Pero busco fresa Ah, yo abdé yo plate Strawberry ¿Tú quieres? ¿Qué no? ¿No quieres un yogur? ¿Para beber? Más yogur Y quesos Y cosas para embarrar ¿Qué es esto? Squash ¿Qué es esto? ¿Yogur? Oh, esto se ve bastante Es como un huevo y no sé qué sea Pero Miren, se aplasta No sé qué sea Elderflower 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 ¿Alguien sabe qué es Elderflower? Elderflower Ah, encontramos algo más De carbure Pudín Aquí hay yogur griego Y así Hace años que no veía Tanta variedad de yogur En Corea existían tres tipos Creo Ah, aquí hay más queso Más yogur griego Veamos qué más hay Bueno, ahí están todas las verduras Y ya que el primer día venimos Y nos volvimos locas Y nos llevamos todo Ah, para llevar Un tropicano O algo Aquí venimos por especias Porque Pues obviamente Quiero llevar como Cosas para hacer comida hindú En México Porque en México Bueno, igual ya saben Pero en México La comida hindú Es muy cara Y a mí me gusta mucho Y de los países Que vamos a visitar Pues este es donde más Pueden tener Ese tipo de cosas Miren como estas Pero obviamente Pues no puedo llevar como Las botellas Ni nada, ¿no? Entonces voy a buscar Anda, como así Como madras Curry paste Pero si no me deja llevar líquido Pues tenemos que buscar En polvo En pasta también se puede, ¿no? Porque estos son como Pastas Bueno, ya hay pastas Abajo Red cubitos ¿No? Voy a llevar ¿No? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más trae? ¿No te da la verdad? Sí, como Diferente Surtido Ah, es verde Miren También venden Verde Rojo Sí, como el que había Como sabores específicos ¿No? Coconut milk No Easy Thai Green Curry Thai 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 Ah, allá arriba Hay más surtido Miren, como les digo Que aquí hay muchísima gente Que viene de India Muchos inmigrantes Obviamente los curries Y toda la comida hindú Es parte Pues de la dieta Digamos Del Reino Unido Y hay hasta muchísimas Botanas De India Como con sabor de allá Ya saben Como si les vendieran Sabrita sabor Enchiladas verdes Y cosas así Así las tienen aquí Pero sabor Masala Y todas esas cosas Hindús Que son deliciosas Y miren lo que Gisela Encontró Casualmente Un Shin Ramyun Y chicharrón Y chicharrón Por unos 60 Vaya Y se ve fresco Bueno, este no lo Si quiero Pero no quiero ir cargando Ah La sección china Siriracha Por dos pounds Mmm Satay chicken Mmm Que tal sabrán Estos jugos Y llegamos A la sección De más congelados Miren Todo 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 Ready meals Dice ahí O sea Comidas ya listas Si llegas La viendas a tu horno Pum vale Todo listo No que sean flojos Los ingleses Ni nada Pero Pues creo que si Son bastante flojos Aquí venden comida Halal Y pollo preparado Es que es para Echarle mi curry Está bien Ya vamos Con el frito Si le gustan Los palitos de pan Aquí hay Wow Que enorme O pizzas Ahí están las pizzas Y pueden crear Su propia pizza Ah Hay un pitbull Y todo Ay mira hermanas Las carnes Que me impresiona Lo baratas que están San Gyopsal Mejor la esperanza Tengan de esto Claro que tienen Esto la verdad Todo se ve bastante Asqueroso y muerto No lo compraría yo aquí Si fuera ustedes No les recomiendo Mejor cositas frescas Miren Como estos jamones Deliciosos Ah que rico ¿No quieres llevar salchichas? Estaba pensando Pero Para el autobús Claro que quiero Ah O Tienes como salami Y aquí llegamos A Otra sección dulce Donas Galletas Etcétera Mira espérate Ya hay dos Y ya nos vamos Estas también se ven muy ricas No voy a mentir Pues llevamos una nada más Bueno Chocolate Entonces I want chocolate Chocolate You want chocolate Or You choose your choice ¿Qué es chocolate? Qué difícil es Oye Yo Me da igual Digo por el azúcar No Bueno Ya sé Pero da igual Igual Esto me va a hacer daño ¿Qué es Ay Qué rico Granola ¿Qué es esto? ¿De qué son? El camarón No No Es bakery ¿Cómo va a ser de camarón? Pero o sea Gisela ya se va Y me quiere abandonar Con todos esos baguettes deliciosas Pues bueno Creo que ya nos tenemos que ir Por más que amemos Pasar tiempo en el súper Tenemos que comer Y enfadar Y esperar Y dormir No, no Trata de no dormir Para dormir En el antolú Ay Gisela ¿Crees que no voy a lograr ambas? No Yo sí Puedo dormir Siempre Pero esperamos Que les haya gustado El recorrido En el súper de hoy Con un poco Mira ese espagueti Hola Pues estas fueron Nuestras compras de hoy Vamos a ver Cuánto Teníamos que dar todas las monedas Porque después nos quedamos con moneditas de los países Sí, ya no queremos monedas de los países Soltamos todas nuestras libras Y ya Good bye Hope to see you again Dice Ahora sí ya no creo chavos Esta es la última y nos vamos Es que como Alguien Insistía en llevar Todas sus especies De aquí Para cargar A través de mil países ¿Qué es? Porque los demás países no tienen esas especias Esa es la Esa es el único país donde les comporte ese tipo de comida Y donde la venden Existen en todos lados Pero bueno O sea, sí, pero no Ok Ya Este es el besto Lo bueno es que ya dejó de llover Y se está aclarando un poquitito Oye, sí, ya Puedo ver Ay, porque hace un rato hacía muchísimo frío Sí, estaba lloviendo muy fuerte Y el autobús no pasaba Y ahí está nuestro autobús Ya se va, adiós Bye Oh, maldita sea Va a tardar Bueno, creo que es nuestro autobús No sé si era Tottenham o No, no, es porque es de Will Decker Y el nuestro es como Zorro Ah, sí Bye Bye Vamos a Ikea rápido Ah Miren, el sueño de los coreanos es a Ikea Hay uno en Corea nada más Y siempre hay muchísima gente Miren las nubes allá Wow Oh, wow Se mueven súper rápido Ay, vaya, vaya Nos vemos luego Bye Muchachos, les quería dar el tour Por nuestro cuarto de aquí de De Londres Es donde nos quedamos con nuestra amiga Este fue nuestro cuarto La maleta de Diana La mía ahorita ya Uh Y luego Si se salen por aquí Se encuentran en el pasillo Aquí está el cuarto de mis amigos Tienen una pared muy padre aquí Ellos son muy gamers y así Su cuarto de lavado está aquí Esta es la entrada Este es nuestro baño Porque ellos tienen baño en su cuarto Así Baño Y Aquí ponemos todos los zapatos Porque hay que quitarse los zapatos Y Este es su cocina Oh Comedor Sala Guilla curry Televisor Techo padre Y miren Tienen muchos Comics y así Es muy padre Así es que muchas gracias A nuestros amigos Emma y Louis Por invitarnos a A su hogar Bye bye Hoy es día de panques Así es que Están cocinando panques Como Más como Tipo crepalice Pero van a ser con tocino Y así Pero están cocinando ellos Los panques Porque Nosotros ya en En un par de horas Nos vamos ya de aquí Y ya Ya queremos irnos Pero no queremos irnos A la vez A ver Hemos disfrutado mucho De esta casa O sea Y también De nuestros amigos No crean que Eso va de su casa Y siento que Nuestro amigo Le da como Muchísima más pena Salir en los videos Así es que Por eso no lo grabó Haciendo los panques Porque le va a dar Mucha pena Look at that skill Why are we making pancakes Today Because it's pancake day Yes Yes Oh you're not going to try and toss it No Like flip it I will do it If it was a pancake But this one Is easier Like this Oh okay Oh okay Oh beautiful Yay Cool Then you're in charge Of making all the pancakes Thanks 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 Gracias.